Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a un vídeo de Battlefield 2042. En el día de hoy, por fin, la cuenta esta de Twitter, Battlefield Communication, esta cuenta que crearon específicamente para esta entrega, para comentar directamente novedades sobre parches, cosas del juego, tener un feedback más fluido con la comunidad. Pues bueno, por fin han despertado de su letargo navideño y nos han arrojado bastante información durante el día de hoy sobre lo que van a ser los próximos parches y en qué están trabajando actualmente. Así que nada, vamos a ir viendo un poco lo que han dicho el día de hoy. Lo primero en el tiempo que tendríamos sería mañana mismo ya el parche 3.2 y para mediados finales de febrero tendríamos el parche 3.3. Así que bueno, mañana 20 de enero, parche 3.2. Leyendo las notas del parche que tendréis en la descripción, os las dejaré. Parece un parche menor, básicamente centrado en corrección de errores y bugs. Y por otro lado sí que hay algo más de chichilla de la que hablar, que es el tema de Battlefield Portal, una vez más. Vamos a empezar por lo positivo de Portal y es que al parecer van a añadir más servidores y modos de juego. A ver en qué queda la cosa. Aquí en las notas del parche no especifican nada más, simplemente lo dejan caer. Más servidores y más tipos de modos. Veremos en qué acaba esto. Ya lo dije en el último vídeo mío. Dominación, TCT, asalto y gunmaster. Esos cuatro tienen que estar bien. Pues si me ponen esos cuatro, empezamos a entendernos. Pero ahora viene lo negativo que es lo gordo. No se dan cuenta de la solución que la tienen tocando un botón. Pero bueno, nos ponen otro esquema de cómo va a cambiar un poco la cosa en Portal. Que no sé, para mí no cambia nada. Estaréis viendo en imagen lo que nos proponen. Y sinceramente, la solución a Portal es que la sabemos todos. Parece que los únicos que no la saben son ellos. Es tan fácil como ir al ordenador donde dais, donde esté desactivado. Una opción, darle al otro lado, poner activar experiencia en Portal y ya está. No hay que comerse la cabeza con restricciones de 300 puntos por minuto en servidores costumizados. Y en este servidor solo puedes subir las maestrías hasta el penúltimo nivel. ¿Qué es esto? ¿Por qué? No puedes ganar galones tampoco en algunos. Dime tú, ¿qué problema hay en crear un servidor only manifiesto sin tocar nada más del juego? Mismas reglas, misma vida, mismo todo. Con el único a diferencia de que en vez de ser 100% de tiques, el normal, ponemos 500% de tiques para estar jugando, por ejemplo, manifiesto hora y media sin parar. ¿Por qué en ese servidor yo no voy a poder ganar en la experiencia normal si estoy jugando con las reglas normales del juego, simplemente lo de los tiques? No tiene sentido. Lo dicho, lo tienen bien fácil. La solución que queremos es experiencia full Portal. No queremos medias tintas. Portal va a estar igual que está ahora. Por su parte, en el parche 3.3, el de mediados de febrero finales, es donde va a venir por fin la remodelada tabla de puntuación Scoreboard. Estaréis viendo en pantalla el diseño que han compartido. Y bueno, es un avance obvio de lo que hay, que básicamente no hay. No me acaba de convencer del todo porque a mí me gustaría lo clásico. Ponme dos filas, azules, rojos, el de toda la vida. O sea, qué complicante. Pero bueno, aquí por lo menos podemos ver quién va el primero, qué enemigo es el primero al estar en rojo. Es bastante un avance y oye, pues se agradece que lo cambien ya. Y bueno, además de lo que digo, que yo prefiero que haya dos bandos claramente diferenciados como siempre, faltan datos, sobre todo no sabes las veces que has muerto. Esto ya sabemos por qué viene, ¿no? Para que la gente no se frustre y no vea lo que ha muerto. Entonces, pues, vivimos en la ignorancia todos felices. Pero bueno, para ver este cambio de Scoreboard todavía habrá que esperar al menos un mesecito, mediados finales de febrero. Añadir que han dicho que no es definitiva esta tabla, work in progress, y que una vez que esté lanzada en el parche 3.3 también será susceptible de llevar a cabo cambios, o sea que no es la definitiva totalmente. Por último, hablar del matchmaking y el chat en el juego. Han comentado, pues, algo que ya sabemos, ¿no? Que están trabajando en ello. Como dicen, no esperemos nada de esto en estas dos parches, así que se prevé para siguientes, así que estamos hablando ya de marzo para adelante. Y bueno, pues seguiremos sufriendo este matchmaking que te mete todo el rato en la misma partida. Ayer hice un experimento, por así decirlo, y ¿sabéis cuántas veces me salió el mapa de escarte seguidas en Conquista64? Ayer por la tarde. 23 veces seguidas de escarte. Está grabado porque estaba jugando en directo en Twitch ayer por la tarde. Así que bueno, hasta aquí este vídeo. Mañana sabéis, parche 3.2, mediados de febrero finales parche 3.3, que vendrá con la scout board. Mañana a ver qué pasa con Portal. Espero que os haya gustado. Cuidaos en el campo de batalla, que no os atropellen mucho Voltes y que no os farmeen mucho. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima.